Ser Podcast ¿Cuándo vamos a estar aquí? Hasta que salga como Dios manda Han pasado 17 años desde que veíamos en Cines Camarón última película de uno de los directores clave del cine español de los 70 y 80 Jaime Chavarri que vuelve 17 años después con otro largometraje La manzana de oro y estamos muy contentos porque nos acompaña hoy en el cine en la SER ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Hola Pepa, gracias por traerme Es un honor tenerte aquí Porque además de un gran cineasta eres un tipo muy majo y eso es difícil de encontrar las dos cualidades juntas No vamos a profundizar en esto vamos a hablar de cine Bueno, ¿qué han pasado en estos 17 años? Pues mira, sobre todo que he estado haciendo la otra cosa que me gusta a mí en el mundo que es dar clase he tenido la suerte de que no solamente he tenido una vocación en la vida sino que he tenido dos cuando todavía estaba rodando pero bueno, mucho antes de rodar Camarón estaba ya con el asunto de las clases que me apasiona y bueno, la verdad es que ya me retiré muy contento porque con las clases y un poco de teatro no echaba de menos el cine o sea, estaba muy bien ¿Y cómo ha sido esta vuelta? Porque yo te leí que dijiste una vez que el cine era un veneno entonces bueno, te ha vuelto a picar para que cojas Está siempre al acecho esperando el momento el momento de picar Sí Además, en estos años ya había escrito un guión que era un guión sobre precisamente sobre los escritores que pensaba que era un disparate porque era un tema que nunca le iba a interesar a nadie y tal y era un guión que ni siquiera había movido y de repente cuando Mario del Real el productor de la película me vino con la novela de Aramburu que trataba de los poetas digo, esto tiene muchísimo que ver precisamente con lo que yo quería hacer durante estos años esa especie de espina que tenía clavada ¿no? Y entonces bueno dije que sí y curiosamente además ha resultado ser la tercera película de una trilogía sobre los poetas españoles que yo nunca me había planteado pero que empezó con El desencanto siguió con A un dios desconocido y las tres películas son completamente distintas además ¿no? Y que tienen los poetas para que les dediques una trilogía tan dispar Los poetas nada la poesía sí Es como el cine pues Sí, sí, sí la poesía que es una cosa además que da mucho pudor porque casi nadie te dice de entrada que le gusta la poesía porque tienen miedo de parecer cursis cuando luego hablas con la gente resulta que hay muchísima gente que le gusta muchísimo y mucha gente que escribe poesía y en la gente joven hay una poesía en internet y hay todo un movimiento que además está en la película de alguna manera que es muy importante y había técnicos de la película nos pasaban poemas para que salieran la película las lecturas y tal era muy interesante ese tema de la poesía presente sin que lo parezca ¿no? Hola Sagrario Hola Nibia hija Hola La manzana de oro es la adaptación de una novela de Aramburu en ella asistimos a unas jornadas de poesía en un entorno maravilloso un paso estupendo un paso precioso donde participa una playa de escritores o intento de escritores muy curiosa digamos que no sé si es una representación más de la sociedad de la intelectualidad o de lo que quiere ser la intelectualidad más que no hay una definición concreta porque la verdad es que precisamente se trataba de que cada grupo o que cada edad porque son cuatro generaciones las que cuentan las que están ahí que eso no era en la novela eso lo decimos para alguien entonces es la generación que ya o está acabada o se ha tenido que reciclar la generación que todavía se esfuerza con vivir por vivir y con tener seguir teniendo historias como un clavo ardiendo y la generación que está empezando entonces es un poco como se como en realidad hay una cosa en cualquier arte sobre todo en la poesía y en la literatura que es la intención de cambiar el mundo entonces están los mayores que de alguna manera hay una especie de fracaso que además es una especie de metáfora si quieres del fracaso político no ideológico de la izquierda pero luego están los jóvenes que lo están cambiando sin darse cuenta y entonces hay ese contraste de que cambie lo que cambie la poesía ese concepto de cambiar el mundo sigue vivo y en el fondo es lo que importa y eso claro hablando ahora y diciéndolo tú pues claro tengo que preguntarte si es también un poco lo que ha pasado a tu generación una generación de cineastas en un momento muy concreto de la historia de España ¿ha habido un fracaso o en vuestro caso como veníamos de algo tan malo siempre hay éxito? no es que depende porque claro el cine lo que tiene es que dura poquísimo las películas se olvidan enseguida entonces si piensas en los directores de mi generación algunos tenemos la suerte de tener una película o dos que se recuerdan pero en general te suena el nombre pero no puedes mencionar ni una película de las que ha hecho entonces el cine el fracaso y la o el haberlo logrado yo creo que no es tanto por generaciones como por películas o sea se recuerdan películas a lo mejor no recuerdan el director pero la película la recuerdan y yo creo que en el cine es un poco así todo el mundo se ocurre de Casablanca pero a lo mejor no saben que la ha dirigido Michael Curtis entonces es un poco es una mitomanía una mitología especial pero por ejemplo para mí era muy importante sacar la poesía de mi época que era la poesía antifranquista porque era la poesía que yo leía y la poesía que estaba viva en ese momento entonces me inventé este viejo poeta de 100 años que llega allí que está un poquito como un zombi pero que sí es muy consciente de que cuando le dice Iqui Peña ¿te acuerdas? cuando creíamos que la poesía iba a cambiar el mundo ¿qué he hecho ahora? tú eres un miserable patético miniaturista del deseo Juanjo eres un imbécil tú ocúpate del Guillermo creo que se ha muerto como creador ¿has pensado alguna vez que la poesía la poesía visual la poesía escrita podría cambiar el mundo? porque fíjate dentro de unas semanas estrenará la película Nani Moretti y es una película que vuelve a reflexionar sobre ese fracaso político de una generación de la izquierda pero también sobre bueno ¿qué puede hacer el cine? ¿qué responsabilidad tenemos? claro hombre la responsabilidad es intentarlo o sea yo creo que no hay no somos políticos no somos gente que tenemos de ningún tipo de poder pero hay una influencia en el cine en la poesía en la música en la literatura que es influencia sobre personas quizá no sobre grupos muy grandes pero influencia sobre personas y en ese sentido pues si una película consigue moverte un poquito o un poema pues incendiar un árbol como dicen en la película pues ya es bastante ¿no? o sea es un poco la intención de provocar conseguir una emoción en el otro no se trata de que sea en todo el país se trata en el otro da igual que sea en la criadita como en la película ¿no? el caso es que esa emoción de alguna manera se produzca y eso la persona que hace el trabajo necesita eso absolutamente o sea no basta con estar en la antología no basta con ser bueno no basta que te digan con ser bueno tú tienes que ver que alguien lo que has hecho le ha emocionado y cuando eso pasa porque claro decías algunos tenemos la suerte que se nos recuerde por una o dos obras bueno tú tienes más de dos pero bueno entiendo que hay dos el concepto lo entiendes el concepto lo entiendo ¿no? y es verdad que claro con el desencanto que es como estará yo decía preparando la entrevista estará harto de que le preguntemos por el desencanto en los paneros me molestaba pero ahora me encanta porque pensar que ha pasado 50 años y la gente la sigue recordando me parece un milagro o sea que ahora pregúntate lo que te dé la gana no hay una cosa yo recuerdo la primera vez que la vi que yo estaba en el instituto yo no sabía quiénes eran los paneros no ni yo estábamos igual y bueno y esa conciencia antifranquista o de la dictadura pues era muy incipiente porque apenas en clase de historia habíamos llegado estábamos en la restauración monómica nunca se llegaba nunca se llegaba pero claro lo que hace esa película es que efectivamente eso te provoca una serie de sensaciones y una serie de cosas da igual la generación da igual cuando la veas cuando eso se produce ¿qué siento que piensa un creador que ha hecho eso? pues son reacciones muy concretas a mí lo que más me gusta es que de repente venga un tío de 20 años y me diga tío me encanta el desencanto pues lo de la generación pues ya sé que en su momento pues que funcionó la película y que era tal pero cuando la gente joven te lo viene a decir eso es muy fuerte está muy bien no sé lo que he terminado es en el fracaso más absoluto lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente Victoria yo también lo pienso un poco ¿y tú? no es igual es tremendo ser igual y yo me acuerdo un día muy alegre un baile de disfraces tú venías vestido de arlequín si, yo he hecho a sobre mí mismo está fotografiado con el conejo blanco en la rosalera de mosqueteros ya aquí llamáis el conejo blanco o tienes el conejo blanco ahí me echaba no, el conejo blanco es mi padre nuestro querido padre porque tenía una sonrisa que parecía la del conejo blanco en la visión insisto voy a seguir preguntándote por el desencanto pero ¿qué crees que tiene para que siga funcionando así? qué rara qué rara qué rara sí, no es que vamos a ver hoy en día el desencanto se estrenaría con mucha suerte en televisión en cambio en aquel momento había una gran curiosidad por lo que íbamos a hacer los directores jóvenes cuando se muriera Franco y a veces había muchos malentendidos porque hay profesores en mi misma escuela que dicen que yo conduzo el desencanto tenía la intención de hablar indirectamente de la muerte de Franco lo cual es totalmente falso que a Franco para empezar no se había muerto o sea que no pero bueno las películas en cada momento tienen una lectura ahora ya no hace falta esa lectura pero en su momento si la lectura venía bien pues bueno pues venía bien pero una película pero una película en blanco y negro de gente sentada hablando de casi dos horas hoy en día no tiene si no vuelan o destrozan unos rascacielos o hunden unos trasatlánticos no tiene ningún sentido bueno es que pusiste de acuerdo que esto me ha encantado a Bollero a Troebas en Prun pero que la crítica que más te emocionó fue la de Michi Panero sí pero eso no fue una crítica eso fue años después yo no me llevé muy bien con Michi ni bueno mejor dicho él no se llevaba bien conmigo y me puso verde durante muchos años me he dado exactamente igual y un día estábamos en la FRAC presentando me parece que era el DVD de la película y estaba Leopoldo María que por supuesto no abrió la boca yo le adoraba a Leopoldo María parecía una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida estaba Michi no sé si alguien más y entonces de repente Michi que había hablado poco y que me había como te digo puesto verde toda la vida de repente dijo una cosa que a mí me puso los pelos de punta dijo Jaime tú no te das cuenta que has cogido una historia completamente vulgar y la has convertido en una leyenda yo me quedé sin habla que Michi dijera eso me quedé sin habla y eso contradice una de las cosas que tú siempre has dicho y es que no eres un autor es que no soy un autor es que esa película era un encargo y a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esa película ni me interé ni sabía quiénes eran conocía a Michi un poco de copas pero no pero no era era más amigo de amigos que amigo mío y hacer una pica sobre Michi me ponía los pelos de punta lo que pasa es que luego conocí a la madre y aquí hay otra cuestión y luego conocí a Leopoldo María que nos dijo que él no iba a salir en la película y entonces ya fue otra cosa yo venía a esperar muchas mañanas al principio venía con tu padre después ya sola después que él murió y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que sería y buscaba ansiosamente a los profesores para preguntarles lo que pensaban de vosotros para afirmarme un poco más yo sobre vosotros bueno pero en la autoría o sea en los encargos también puede haber autoría bueno sí pero vamos pero que a mí el concepto no me interesa en sí tú también has trabajaste en el espíritu de la colmena que es una película clave del cine español impresionante y vuelve también ahora en el mismo mes Víctor y dice tengo unas ganas de verla tremenda tengo una curiosidad y tengo un enorme cariño a Víctor cuando no estés seguro de que una seta es buena no la cojas porque si resulta que la coges y es mala y te la comes se acabaron las setas y se acabó todo lo demás ¿lo habéis entendido? yo sí en mi formación cinematográfica el rodaje del espíritu de la colmena fue muy muy importante sobre todo para esa conciencia de que puede ser la poesía en el cine que es un tema muy espinoso y muy difícil me enseña que no sé cosas como que mi hermano Michi es un esquiofrenico es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador aunque me meta puyas y me llame pipi calzas largas sin embargo es un ser que está muy bien y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable o sea la paranoia no sé significa dudar de tener temores en fin es una locura que lo pasa mal con el desencanto tengo entendido que querías hacer un documental meter la cámara en un psiquiátrico porque te interesaba es curioso que en aquel momento ahora estamos en una eclosión de salud mental hay una conciencia el cine el teatro están volcándose en este tipo de historias pero en aquel momento que lleva a un joven revolucionario a querer hacer eso yo no era nada revolucionario yo era un burgués inquieto pero sí era un tema que me preocupaba mucho como que me interesaba mucho porque no veía claro ese filo que hay entre la cordura y la locura entonces después del desencanto curiosamente estuve un año entero en el psiquiátrico de Madrid con Jiménez Duro un psiquiatra que había en una especie de estado raro entre loco y y cuidador y estuve un año que fue interesantísimo porque vieron la película y me preguntaron Duro y sus pacientes si me interesaba estar con ellos una temporada yo dije que si todos estaban de acuerdo que sí y estaban todos de acuerdo y estuve un año entero yendo tres o cuatro días a la semana a la clínica de González Duro La manzana de oro volviendo a la película que llega a cines esta semana es una adaptación literaria tú has adaptado otras muchas veces adapté Bearn adapté El tierno verano de Júrias y Azotea y adaptó a más cosas no me acuerdo de nada en este momento pero sí las bicicletas son para el verano las bicicletas son para el verano queda teatro en efecto en efecto mi mamá que estaba tan contenta porque había llegado a la paz es que no ha llegado a la paz Luis ha llegado a la victoria he hablado con doña María Luisa tú recuerdas que en una ocasión yo le proporcioné un kilo de bacalao prometió devolverme el favor y bueno dice que un amigo suyo a ti podría buscarte trabajo ¿y qué? pues pues de de chico de los recados ¿y qué tiene la adaptación? ¿cómo llega? ¿cómo se produce ese enamoramiento con la obra? a ver para mí es un pasa siempre por el productor o sea yo carezco absolutamente de autoestima yo no tengo la más mínima noción de que algo que me interesa a mí le puede interesar al público pero si hay un productor por medio que está dispuesta a poner dinero pienso esto tiene que ser interesantísimo porque si no ¿de qué narices para poner dinero? entonces ya una vez que hay un productor ya si el tema me gusta ya y me dejan un poco desenvolverlo a mi manera ya me siento completamente seguro de mí mismo entonces una adaptación es una manera de trabajar sobre algo que no exige mi autoestima porque es la autoestima del autor y la autoestima del productor allá películas yo soy totalmente inocente del resultado y entonces eso me permite dedicarme a lo que es mi trabajo sin tener como cosas recónditas en la cabeza de esto va a funcionar esto no va a funcionar es un encargo no es asunto mío mi asunto es hacerlo lo mejor que pueda y de dar en ese tema lo que pueda tener pero no la responsabilidad yo produje mi primera película me juré nunca jamás volver a producir en la vida he sido siempre un director de productor y encuentro y sin menos productores yo no hubiera hecho cine o sea soy completamente consciente o sea que son mis padres de alguna manera además tuviste dos o dos grandes figuras tuve varios pero sí pero que fueron que dejeta y matas que eran yo viví la edad de oro de los productores que era la edad en que una película se hacía aunque no entrara a televisión que ahora sin pensar ahora nada ahora o televisión o plataforma fíjate en las bicicletas no quiso entrar televisión española madre mía y en el camarón no quiso entrar televisión andaluza mencionabas camarón también la música ha sido importante en tu cine mucho está camarón pero está las cosas del querer sí y está de sus ojos se cerraron que hice el tango sí a mí me ha gustado siempre mucho el musical pero no el musical que de repente los personajes se pongan a cantar un poco el musical de teatro o sea el musical que era musical porque los protagonistas eran artistas que es un concepto distinto y el musical que la gente se pone a cantar improvisadamente pues yo te diría que la única película así que creo española en ese sentido es la del otro lado de la cama de Martín el Lázaro pero que se han hecho muy pocas cosas porque en España no nos queremos mucho que de repente la gente se ponga a cantar mira las galas de los Goya nunca funciona un poco raro pero bueno al fin y al cabo pues se supone que son de hecho artistas pero el musical tiene una cosa que a mí me gustaba me gustaba mucho la idea cuando me ofrecieron las cosas del querer que yo era solamente el guionista no era el que le iba a dirigir le iba a dirigir otro director y después del desencanto y voy a hacer las cosas del querer que divertido o sea la gente va a ver dos películas que nunca va a imaginar que son del mismo director y me encanta haberlas hecho tú también claro estuviste en ese en ese momento de eclosión de ese nuevo cine español en el que salieron grandes nombres que hoy todavía como decíamos Erice pero también Almodóvar siguen dirigiendo siguen marcando o sea Almodóvar mucho más joven pero bueno estabais ahí y seguís marcando o habéis vuelto como ese viejo poeta de la manzana de oro a volver a contar bueno pues cosas que todavía tenéis que decir a las generaciones posteriores o por lo menos nos hacemos esa ilusión no sé yo tengo una sigo teniendo muchísima curiosidad y para mí hacer esta película ha sido plantearme realmente qué visión tengo yo sobre sobre estas generaciones que salen en la película de la gente de 100 años casi de la gente de 50 y tantos y de los jovencitos y era una especie de recapitulación sobre la visión del mundo o sea no es una película sobre la sociedad es una película sobre un poco mi mirada hacia la sociedad y al mismo tiempo me gustaba muchísimo que fuera en tono de comedia o sea que no fuera una película trascendente entonces me decía el guionista es que hay que meter la trascendencia y yo decía claro que hay que meterla pero vamos a hacer una cosa el tema del concurso es la trascendencia y cuando lo dicen todo el mundo se descojona el tema de nuestros trabajos en el congreso este año es la trascendencia tú y yo teníamos algo pendiente desde el año pasado ¿ah sí? ni ve a belleza que como el fuego quema es el primer año que vengo espero que el último es meter la parte digamos intensa desactivándolo al mismo tiempo igual que las citas en la película hay citas pero cada vez que alguien dice una cita le dicen pero tío ¿de qué vas? o sea es una especie de desactivación de la pedantería que a mí me parecía que sin eso la película podía ser insoportable porque todo eso tenía que estar pero no como si fuera algo sublime o sea tenía que estar y sin embargo la cita al final se convierte en un elemento fundamental para la estructura de la película ¿no? ¿es así como ves la vida? o sea como algo trascendental pero no sublime no yo creo que la vida es absolutamente sublime lo que creo es que yo no sé reflejar eso en cine no tengo esa capacidad antes decías que habías tenido dos padres ¿no? que eran los dos productores pero no sé quién ha sido más clave en tu carrera si los productores si la influencia de Zulueta o si la que lió Bardem en la escuela de cine para darte el título todo todo la verdad es que todo ha sido muy importante la literatura ha sido importantísimo en mi vida Shakespeare ha sido muy importantísimo o sea la música ha sido importantísimo y luego dos directores que para mí han sido claves que son Alfred Hitchcock y Jean Renoir pero porque no me enseñaban solamente a hacer cine sino porque me daban una visión de la vida que yo en muchos sentidos podía compartir mucho ¿no? quería terminar porque claro has sido actor y yo esa escena la había visto mil veces pero hasta preparando esta entrevista no descubrí que era Jaime Chavarri anda entonces vamos a poner el último de los audios el último de todos porque me parece que el cine español se ha perdido a una magnífica estrella a primera vista puedo parecerle demasiado delgado pero son apariencias los brazos por ejemplo son más musculosos de lo que parece pero un hombre no folla con los brazos el torso puede parecerles un poco escuálido pero un hombre no folla con el torso puedo hablar decía Jaime Chavarri habla, habla defiéndete no, no, al contrario no, no, me encanta me encanta esa escena tuve que tomar tres gin tonics pero me encanta esa escena pero no sigo haciendo muchas cosas de actor con los alumnos de la escuela y es muy divertido que te dirijan tus alumnos es precioso sí, porque de repente ves que saben o que no saben pero de repente tienes un en la mano no puedes decir nunca no puedes decirle oye, no me dirijas así no puedes decir eso pero es muy 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 reconfortante ver que te hace trabajar la gente a la que tú has estado enseñando o intentando enseñar durante un curso entero entonces es muy bonito es precioso y cómo ha sido también el reencuentro con los actores en la manzana de oro porque tú eres un director que has tenido muy buenas relaciones con los actores a esta Ángela Molina buenísima cómo ha sido encontrarte con este grupo tan heterogenio Marta Nieto cómo ha sido volver a dirigirles ¿qué plan tienes? yo trabajar venga fuera 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 dejadme en paz los dos reparte esto pues había algunos había tres actores en la peli que estaban los papeles escritos para ellos y tuve la suerte de que lo pudieron hacer que eran Vicky Peña Ginés García Millás y Pacaba Baldón los papeles estaban escritos para ellos pero luego otros tenía un director de casting estupendo que cuando me dio la idea por ejemplo de Sergi López yo no lo podía creer como no se me ha ocurrido pero es que es perfecto o sea es un actor que yo adoro y como persona ni te cuento y luego a Marta que la conocía y no me acordaba que era Marta pues también en cuanto le dio el guión dijo yo quiero hacer la Nivea yo quiero hacer la Nivea y fue un trabajo maravilloso porque además el cine español se rueda toda mecha y yo decía no tengo tiempo a dirigirles no tengo tiempo a dirigirles y vi que conocían entendían sus papeles mucho mejor que yo o sea estaban mucho más seguros de lo que eran sus papeles aunque los hubiera escrito yo que yo y por ejemplo nunca en toda la película que eso me encantó porque me he dado cuenta de que el guión no estaba mal nadie me preguntó por qué hago esto o por qué digo esto nadie nunca de los 15 actores que hay en la película nadie me hizo esa pregunta eso fue estupendo eso fue estupendo eso fue estupendo pues Jaime Chavarri no sé qué planes tienes después de la promoción yo tampoco pues nada que nos sorprenda la vida muchas gracias gracias a ti gracias gracias cadena ser la radio la radio Gracias.